Amigos, bienvenidos a este video donde les busqué este bonito Volkswagen de 1997 que está... Así que no se pierdan este video, amigos. Amigos, ustedes estuvieron solicitando un Volkswagen. Chumi, graba Volkswagen y yo les decía, de pronto no los grabo porque ya es difícil encontrar que estén bonitos, que estén bien. Obviamente restaurados, arregladitos y vean nada más este que bonito. Alcanzan a ver a contraluz el tinte, el polarizado que le aplicaron, ese azulito que bonito se ve. Y me encanta que le pusieron esto, vean ustedes, bien pintadito. Estos rines son como la réplica de los Spyder, pero ya actualizados. Así es, ya son rines actualizados, ya están mejor que aquella época, quiero decir yo. No va a faltar aquel que me diga, no, Chumi, cómo va a ser mejor. Bueno, de entrada estos rines son ya 17, en aquella época eran 15 los originales, ¿no? De magnesio, estos ya son parte de aluminio. Entonces, y se ven, pues, para mi gusto se ven mejor. Vidrios abatibles, vean ustedes. Eso me encanta de los bochos que les hagan esas modificaciones totalmente. Color blanquito, modelo 97, trae equipo de audio. Pues que bocho no trae equipo de audio. Si no trae equipo de audio, no es bocho. Aquí les voy a mostrar un poquito de detalle. Ya estaban unas personas previamente viéndolo y tuvimos que esperar. Ahí está, SomeStream, el epicenter, ¿sí? O el controlador de bajos. Un Explode de 1000 watts y 1200, ahí está el otro. El diseño que le arreglaron. ¿Qué tal les parece? Ustedes, ustedes juzguen. De aquí les doy una muestra rápida. Vamos a bajarlo con cuidado. Que siempre los Volkswagen hay que tratarlos con cuidado. Digo, todos los carros en sí. Me encanta este bocho. Lo retapizaron bastante bien. Vean ustedes sus interiores. ¿Qué les parece la tapicería que le instalaron? Me gusta. Se sacó un 10 el tapicero. Me gustó el trabajo que le realizó en todo el juego. Esta vinipiel. Vinilup, también les suelen decir. Trae su plástico original allá abajo. Ahí está. Este bocho me gusta. Y saben qué? Que no se me hace caro. Vamos a ayudarles aquí las personas de pronto. Ahí está. Vean ustedes. Me gusta. Y créanme lo que a comparación de otros Volkswagen que he visto que ha tenido la oportunidad. Está a muy buen precio este bocho. Aquí le voy a indagar un poquito. Vean ustedes un M-Max de 10 pulgadas de doble bobina. Y sus cuatro bocinas 6x9 adicional de los medios que había en la parte delantera. Amigos, pues aquí ya les está apareciendo el precio. 89,500 pesos. Y el número de teléfono para que ustedes llamen y pregunten sobre este bonito Volkswagen. Todavía tiene potenciales. Pues ustedes pueden realizarle muchos arreglos, muchas mejoras. Conservarlo así. Y quitarle, no sé, lo que ustedes decidan. Ya saben que para eso son los Volkswagen, los bochitos. Pues yo les voy a dejar hasta aquí este video, amigos.